A mis amigos de Caracol Televisión, yo soy Nati Botero con Seré la Fe, aquí desde la sierra nevada de Santa Marta, desde este paraíso, les digo, yo seré tu instrumento donde haya dudas, seré la fe, 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 que sea la fe donde ustedes estén. Una canción que escribí embarazada para mis bebés y resultó que pues al mismo tiempo que se la escribí yo a ellas, ellas me la estaban escribiendo más o menos a mí, porque tú sabes que tener un bebé adentro es como una experiencia mística, es una vaina muy loca, pues porque obviamente tú sientes también lo que ellas están sintiendo y ellas sienten lo que tú sientes, entonces es como ser uno. Entonces fue muy lindo escribir la embarazada porque siempre quise escribir algo que tuviera mucho sentido y que fuera algo especial y nació esta canción que fue un embarazo duro, difícil, porque obviamente yo no estaba con mi marido, nos tocó separarnos y entonces me gustó mucho poder escribir esta canción en ese momento porque fue como un rezo, como una información que me llegó, que necesitaba yo para poder salir de la depresión que estaba viviendo en este embarazo sola. Porque hablas sobre momentos en los que te sientes lleno de miedo y que todos lo hemos sentido y cómo transformar ese miedo en algo positivo. Y yo pienso que saber que el amor es más fuerte siempre, entonces aferrarte a ese amor te hace vencer el miedo. Bueno, uno de los retos fue poder grabar la canción. Empezamos en Bogotá con Mau, con el productor, íbamos a hacer tres canciones y no pudimos porque empezó la pandemia. Entonces la canción ha estado guardada ya más o menos unos seis meses y no hemos podido, no habíamos podido, no habíamos podido hasta que me fui para Barranquilla y terminé de grabar las voces allá. Y a Mau le tocó solo grabar los instrumentos. Entonces realmente ha sido un caos grabar esta canción. Pero bueno, yo pienso que ya se pudo sacar al ruedo y pienso que es un mensaje perfecto para estos momentos. Entonces todo se dio en el momento perfecto y a pesar de que no la vamos a poder cantar de pronto en vivo en un concierto, la podemos cantar por las redes y se puede hacer volver una cosa más viral, que eso es lo que queremos. Estábamos aquí grabando yo y el director y de pronto llegaron unas mujeres amigas mías que son indígenas y quisieron salir en el video. Fue súper chévere porque fue completamente improvisado. Y la otra parte es que yo le dije que yo quería bailar, quería bailar la canción. A pesar de ser una canción que no es bailable, sentí que quería bailar y esos son mis momentos más favoritos del video porque eso es cuando salgo como revolucionándome otra vez el cuerpo, conectándome otra vez conmigo, con lo que es Nati, sin ser la mamá, sin ser la artista, sino la frescura y lo salvaje que yo tengo a decir. Bueno, esta canción la debes escuchar porque esto es un rezo que nace como mágicamente de alguien que está embarazado y que le está pidiendo como una señal a Dios para ver qué hace, qué decisiones toma durante el embarazo. Entonces me parece que es importante porque hay veces todos nos sentimos que estamos solos, que no vamos a poder y por eso pienso que esta canción le va a dar fe y esperanza a la vida.